General Motors Uruguay presenta su totalmente renovado Chevrolet Onix. Claudio, ¿cómo estás viviendo este lanzamiento? La verdad es que con mucha ansiedad, porque para nosotros es uno de los autos más importantes de nuestro portafolio y es un cambio total y el auto viene bárbaro. Entonces, claro, tenemos mucha ansiedad ya para arrancar con las ventas. ¿Cuáles son las características de este auto renovado? Este auto viene con un montón de cosas que son verdaderas novedades. Es un auto que tiene Wi-Fi, entonces esto es una novidad y es un auto que llega con un sistema de OnStar que permite tener máxima seguridad para los conductores. Y es un tipo de servicio que ofrece muchos beneficios para el cliente. Y también, claro, es un auto que tiene cinco estrellas, es un auto de máxima seguridad, seis airbags. Es un auto que viene con todo y una cosa importante también, un auto que viene con una eficiencia muy buena, es un auto que es muy económico en la ciudad, en la ruta, entonces viene con todo. ¿Cuántos modelos hay de este Onix? Nosotros tenemos las versiones LIS, versión LT y la versión Premier Turbo. Y tenemos la versión Hatch y la versión Sedan. ¿Cuándo arranca la pre-venta en Uruguay? La pre-venta arranca mañana. Ah, ya mismo. Y las entregas ya estamos programados para antes de la semana de turismo, a fines del mes de marzo. Y ya viene con un volumen importante, es decir, el cliente no va a necesitar esperar, vamos a tener entrega inmediata. En estos días entonces ya vamos a estar viendo la ciudad colapsada de Onix 2020. Seguramente que sí, no tengo dudas. Están divinos, felicitaciones. Muchas gracias Camila, un placer, un gusto. Bueno, volvemos a piso y les damos la bienvenida.